JUEVES 22 DE AGOSTO Ustedes han hecho que el faraón y sus siervos nos odien, y les han puesto una espada en las manos para matarnos. ÉXODO 5.21 Puede que a veces tengamos que hacer frente a la oposición de nuestros familiares o a la pérdida del empleo. Cuando un problema dura mucho tiempo, quizás pensemos que nuestra situación ya no tiene remedio, y nos desanimemos. Satanás se aprovecha de esto para que dudemos del amor de Jehová. Quiere que empecemos a preguntarnos si Jehová o su organización tienen la culpa de lo que estamos pasando. Algo parecido les ocurrió a algunos de los israelitas que estaban en Egipto. Al principio creían que Jehová había elegido a Moisés y a Aarón para liberarlos de la esclavitud. ÉXODO 4.29-31 Pero cuando el faraón les complicó más la vida, les echaron la culpa a Moisés y a Aarón. ÉXODO 5.19 y 20 ¡Qué lamentable que culparan a los siervos leales de Dios! Si usted lleva mucho tiempo aguantando dificultades, ábrale su corazón de par en par a Jehová y apóyese en él. ¡Abrale su origen! A RAN. Gracias.